No hay el gobierno, no hay muchos niños por ahí también que andan haciendo la lucha, limpian los zapatos y todo, para sacar un pezito para llevarle a su mamá. Yo creo que no tendrá mamá o papá. Pero el gobierno de aquí en México nunca le ha ayudado a usted para hacer una casita? No, no, nunca. Entonces, ¿cómo vive? No le digo, pues que vivo en un ranchito de este de... de... con un listapado allí. ¿Ah, sí? Sí, allí vivo en un ranchito con un listapado. ¿Y luego cuándo hace frío? Pues allí me quedo, oiga. ¿Pero lo aguanta? Pues ya qué hago. ¿Y si no tiene qué comer? Pues qué hago, me aguanto el hambre. ¿Se aguanta el hambre hasta otro día? Pues ya qué. Oiga, pues este gobierno de veras que debería ayudar, ¿no? No, a este pinche gobierno antes de ayudarle a uno. No quiere ir a alguien si quiere una puta limosna. Oh. ¿Y entonces usted aquí se la pasa pidiendo limosnita para poder comer? Sí. Pues ya no me quieren posse a ocupar en trabajar. Ahorita ya en casa tampoco, que porque ya quieren puras jóvenes. En el campo también, en la presa también. Y creo que papeles, que el alto nacimiento, que la CUC, que la credencial. ¿Quién sabe qué tanta madre? Pero usted si pudiera trabajar, si le dieran. Pues sí, todavía pues me aliviaría a trabajar, ¿verdad? Porque tengo 70 años. 70 años. O sea que usted sí tiene ganas de hacer la lucha. Ey. Pero ellos no le dan permiso. No, no me dan permiso. No me dan. Entonces está muy difícil aquí, pues, en México. Ay, sí, señor. ¿Cómo no? Ah, qué caray. Pues, hombre. Ey. A ver si la gente se compadece y le ayuda un poco más a usted. Ey, ey. Y a muchas gentes que hay como usted, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Hay muchas personas así como usted? Sí. Hay muchas personas también viviendo por ahí caída también. No, ¿y de dónde hiciste usted? Yo soy de Patambarillo, Michoacán. Oh, de Patambarillo. Estoy cerca de Purándil. Yendo para Purándil o el camión, ahí me dejen en el mero rancho. Pero como ya se murieron mis papás y toda mi familia murieron, pues ya no tengo a qué ir allá. Oh, qué caray. Ya no tengo que ir allá yo a Patambarillo. Bueno, pues hasta que, ojalá pues que la gente la ayude y yo ahorita la voy a ayudar con un poquito y espero que la gente sea así, ¿verdad? Ándale pues, señora. Que le vaya bien. Ey, que le vaya bien, ey.